Para mí resultó una noticia conmovedora, realmente de esas cosas que uno no espera nunca que puedan ocurrir, pues tuvo ese impacto emocional en mi caso. El doctor Reinaldo Pared Pérez siempre será recordado como una persona íntegra, una persona honesta, trabajadora, inteligente, un gran jurista. Reinaldo se logró entrenar en un gran bufete jurídico en este país, era profesor universitario en la UAS del área de Derecho. Fue un gran presidente del Senado, un magnífico secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Siempre pude manejarme con él, coordinamos todos los trabajos que siempre se hacían a nivel de la más alta dirección del partido. Siempre respetuoso, siempre bondadoso, siempre una persona dispuesta a colaborar en la ejecución de todos los trabajos. De manera que la República Dominicana, nuestro país, ha perdido a un gran ser humano en la figura del doctor Reinaldo Pared Pérez. Presidente, su última conversación con Reinaldo, su último contacto con él, ¿cuándo fue? ¿De qué hablaron? Eso hace tal vez dos semanas, hablamos por teléfono, conversamos sobre su estado de salud, cómo iba evolucionando, me dijo que bien, las cosas iban bien. Le pregunté, ¿y de peso cómo estás? Dice, no, de peso sigo mejorando. De manera que no sentí de parte de él como que se había agravado su situación de salud. Lo había visto dos meses atrás y lo sentí en buen ánimo, lo sentí luchando por mejorar su estado de salud. De manera que fue una gran sorpresa, una sorpresa que tuvimos esta mañana que nos impactó, nos estremeció emocionalmente esa noticia de que ese gran amigo durante tantos años, generoso y solidario siempre, había fallecido. Presidente, ¿qué opinión le merece a usted la divulgación de las fotos del cuerpo de Pared Pérez? Algo censurable. Yo pienso que quien pudo haber tomado esa foto no debió haberla divulgada. Si era de los organismos de seguridad del estado, era simple y llenamente para ellos realizar cualquier investigación, pero no que se divulgara públicamente. Ese no es, el propósito de una fotografía de ese tipo no es para su divulgación. ¿Están solicitando una investigación y que se ajuste, que se aplique consecuencias? Bueno, entiendo que sí, ¿verdad? Que eso debe investigarse, que se apliquen las sanciones condignas y que cosas de esa naturaleza no vuelvan a repetirse, porque es un tema privado, eso afecta la intimidad y no hay derecho a hacer cosas parecidas. Muchas gracias. Muchas gracias.